En el ejido de puentes, presente tengo la hora Abajado, grano de oro, viene a correr con la mora Ay, qué bonitas carreras, vamos a verlas ahora El dueño de esa potranca, era Cresencio Oliveira De los hermanos del toro, que son amigos sinceros Le regaló la potranca, pa' que jugaran dinero A los tres años jugó, con el cuaco, grano de oro Que segura la tenía, sorpresa que se llevó Que las patas de la mora, la cara le revolcó Desde Alfredo Palomares, ya no hay ni que remediar Vámonos a la Siberia, vámonos a parrandear Para buscar otro potro, para ganarle a Gaspar El día cuatro de agosto, la mora volvió a jugar En Aramberri a la cuca, también le pudo ganar Ya el señor Humberto Gómez, también lo puso a pensar La mora está en Aramberri, al lado de su postor La gente le dice a Javi, nacido en esa región Y si quieren la revancha, se encuentra en el comedor Desde Alfredo Palomares, ya no hay ni que remediar Vámonos a la Siberia, vámonos a parrandear Para buscar otro potro, para ganarle a Gaspar ¡Gracias! ¡Gracias!